HCI Collab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars, año 2021. Hoy nos acompaña Julio Abascal desde la Universidad del País Vasco con el tema Diseño de la interacción persona con discapacidad computador. Y ahora pues damos paso a Julio con su charla. No lo voy a volver a presentar. Julio, cuando quieras. Aquí estoy de vuelta. Muy bien. Todo para ti. Gracias. Bueno, creo que estoy compartiendo la pantalla adecuadamente, ¿no? Bueno, en primer lugar, quería decirle gracias por invitarme a participar en esta serie de webinars. La verdad es que estoy encantado de poder dirigirme a todos ustedes. En principio, además, el tema, bueno, le estamos dando muchas dudas al tema, al final, el titulado Diseño de la interacción persona con discapacidad computador. Porque la accesibilidad digital es un área que actualmente está bien asentada dentro del área de la interacción persona-computador. Existe una amplia literatura sobre metodologías, herramientas, resultados, investigación, etc. Incluso en esta serie de webinarios hay varias presentaciones muy interesantes sobre este tema y no creo que yo pueda aportar mucho más al respecto. Y por eso yo voy a centrarme en la participación de los usuarios en el diseño de la tecnología asistencial. Aunque para ello tengo que volver un poco a la accesibilidad en general. Permítanme, antes de empezar, presentar nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio se llama Egoquitus, que quiere decir en vasco, en lengua vasca, quiere decir acomodando o adaptando. Y es el laboratorio de interacción persona-computador para necesidades especiales. Se creó en 1985, o sea que es uno de los más antiguos, por lo menos en España. Está situado en la Facultad de Informática de la Universidad del País Vasco. Y a lo largo de este tiempo hemos investigado en cosas muy variadas, pero las líneas principales han sido la accesibilidad a la web, la discapacidad y accesibilidad, vista desde el punto de vista de la integración personal-computador, y robótica asistencial. En parte de lo que voy a contar hoy, procede de mi experiencia como evaluador y revisor de proyectos nacionales e internacionales, principalmente europeos, en el área de la accesibilidad digital y en el diseño para todos. Este es donde está situada San Sebastián, en el País Vasco, dentro de España, y esa es una foto de San Sebastián, por si alguien se anima a visitarnos. Bueno, continúo. El objetivo de esta presentación es ver las dos visiones complementarias de la accesibilidad digital, que son la accesibilidad universal y la tecnología asistencial, y discutir su enfoque desde la integración personal-computador. Para ello, tenemos que tomar un punto de partida, que es el derecho a la accesibilidad. Las personas con discapacidad quieren y tienen ese derecho a acceder a y usar los mismos recursos digitales que utiliza el resto de la población. Por ello, tienen que superar principalmente dos barreras. En primer lugar, tienen que conseguir acceso al ordenador, computadora o dispositivo con el que estén manejando la aplicación. Por ello, muchas personas con discapacidad pueden requerir dispositivos de integración específicos para ellos, por ejemplo, teclados especiales, apuntadores o programas de simulación o magnificadores de imagen o etcétera. Por otro lado, una vez conseguido el acceso al ordenador, tienen que conseguir acceso a la aplicación o al servicio que están intentando utilizar y ocurre que a veces esas aplicaciones o servicios no pueden ser utilizados mediante tecnología específica como la que hemos mencionado anteriormente o ocurre también que no tienen la suficiente flexibilidad en la modalidad de los datos para que puedan ser utilizados por personas que requieren esa flexibilidad. Con lo cual, bueno, pues se encuentran con que no pueden llegar a usar las aplicaciones. Entonces, hemos dicho que hay dos enfoques. El primero es la accesibilidad universal o también conocido como diseño para todos. Entonces, vamos a hacer... Esta es la parte en la que yo creo que más informados están todos los personas que trabajan en el área de integración personal-computada. Por lo tanto, vamos a hacer un breve resumen y nos interesaremos más por la tecnología asistencial. En todo caso, podríamos definir la accesibilidad universal como teniendo en cuenta que la interfaz no debe excluir a ningún usuario por sus características físicas, sensoriales, cognitivas, ya sean permanentes o temporales, ya sean debidas a enfermedad, accidente, discapacidad o otras circunstancias. Para ello, la idea de la accesibilidad universal, como he mencionado antes, es dar facilidad para el uso de dispositivos específicos, dispositivos y programas específicos para el acceso al ordenador y a las aplicaciones, impulsar el uso de modalidades de datos de la información diversas, asegurar la aplicación de estándares, por ejemplo, cuando se usa HTML, si uno usa adecuadamente los headings, los programas que hacen interpretación de los datos, por ejemplo, para convertirlo a voz, saben distinguir qué es un encabezamiento y qué no lo es, mientras que si hacemos un uso inadecuado, el programa no puede distinguirlo. En general, sería eliminar las restricciones que muchas veces están en las interfaces y que son innecesarias. Un caso muy típico y un ejemplo muy típico de accesibilidad universal son las pautas de accesibilidad de la WAI, que precisamente se ocupan de que la web no tenga estas barreras que hemos mencionado. La accesibilidad universal nos afecta a todos. Por un lado, a los que trabajamos en el ámbito de la integración persona-ordenador, porque es una obligación ética y en muchos casos legales, hay muchos países que la reconocen como un derecho de las personas, de los ciudadanos. Además, para las que hacen diseño industrial es una ventaja comercial porque mejora la competitividad, aumenta el número de posibles usuarios o clientes de la aplicación. Incluso como usuarios, el diseño universalmente accesible es siempre mejor, más usable para todos los usuarios. Esto quiere decir que en la formación de las personas que trabajan en integración persona-computador, en general de todos los informáticos, tiene que incluirse el diseño para la accesibilidad universal o el diseño para todos, puesto que todos los diseñadores deberían aplicarlo y puesto que todas las aplicaciones deberían incluirlo. Para ello, los únicos requisitos es disponer de herramientas profesionales de diseño que sean adecuadas y que incluyan pautas de accesibilidad para poder saber las necesidades de los usuarios o cómo eliminar barreras a todos los tipos de usuarios y tener que estudiar las características de cada uno de ellos. Que incluya el acceso a métodos de diseño orientados a la accesibilidad y que incluya también métodos de evaluación de la accesibilidad junto con los métodos tradicionales de evaluación de la usabilidad o de la funcionalidad. Como he dicho, por supuesto que toda la audiencia conoce perfectamente esta parte, además que existe mucha documentación, literatura sobre investigación y enseñanza en accesibilidad universal, diseño para todos. Y simplemente después de destacar que esto es algo que debe ser conocido y utilizado por todos, porque nos afecta a todos, vamos a pasar a otro enfoque de la accesibilidad que es más específico, que es la tecnología asistencial. Bueno, la tecnología asistencial la podríamos definir como el conjunto de recursos que requiere una persona concreta para utilizar los elementos que le rodean de la vida diaria. Si estamos hablando de ordenadores, la tecnología asistencial digital se da en el conjunto de recursos, dispositivos y programas que requiere para acceder y usar a los sistemas de información. Fijaros que hablamos de adaptación para una persona específica, con lo cual son recursos que se adaptan a la persona específica, a sus necesidades y sus características. Por ejemplo, una persona concreta puede necesitar un teclado específico, un joystick diferente, un lector de pantalla, una línea para interaccionar con el ordenador. Y se nos plantea qué relación tiene la tecnología asistencial con el diseño para todos. Luego veremos que en algún momento hubo cierta discusión sobre esto, pero hoy en día está claro que la tecnología asistencial se complementa con el diseño para todos. ¿Por qué? Una aplicación diseñada para todos puede ser no accesible para una persona concreta si no dispone de la tecnología asistencial necesaria para poder acceder al ordenador. Pero también ocurre lo contrario. Una persona dotada de la tecnología asistencial adecuada a sus características y sus necesidades puede encontrar problemas de acceso a una aplicación si esa aplicación no está diseñada para todos. O sea que necesitamos las dos ramas. Por un lado es necesario tener tecnología de acceso y por otro lado es necesario que las aplicaciones estén diseñadas como aplicaciones universales o accesibles para todo el mundo. Creo que es interesante hablar un poco, muy brevemente, de la historia de la tecnología asistencial para entender su situación actual. Inicialmente, hace unos 30 o 40 años, con la aparición de los primeros peces muchos tecnólogos se dieron cuenta de que podrían ser una herramienta muy útil para la comunicación y el control del entorno para personas con determinadas discapacidades y se empezaron a realizar labores que podríamos decir de artesanía sobre los peces de manera que se adaptaban a personas concretas. Era, por tanto, un diseño a medida, lo que podemos llamar un diseño para un usuario y contaba con aplicaciones específicas para ese usuario. Eso tenía la ventaja de que había una fuerte relación y conocimiento entre el usuario y el diseñador, pero tenía la desventaja de que el esfuerzo requerido era alto, digamos que normalmente no se pagaba por esto, pero si se pagaba tenía un alto precio porque requería mucho tiempo, pero además el mantenimiento era difícil, eran equipos muy australescentes porque evolucionaban muy rápido los peces, mucho más rápido que podía evolucionar el diseño que se había hecho para una persona específica y no había una metodología de diseño, digamos, formal. Era un diseño más imaginativo o personal. La necesidad de establecer metodologías de uso más amplio llevaron a la aparición del diseño activo. No se trabajaba un único diseño para un conjunto de usuarios y las aplicaciones eran no personalizadas, sino de uso general. Esto lleva a permitir precios menores, se reparte el costo, de alguna manera el mantenimiento es más fácil, la adaptación al mercado tecnológico también es más fácil y las metodologías de diseño empiezan a ser ya más formales. Por ejemplo, se puede plantear la adaptabilidad del software al usuario, la adaptabilidad, digamos, más automática. Como ventaja, como ventajas y como inconveniente, se pierde la estrecha relación que había entre el diseñador y el usuario. A partir de esta situación aparece un nuevo concepto que es el diseño para todos o accesibilidad universal, depende de qué zona se conoce con un nombre o con otro. Y la idea es, ¿por qué no se diseñan todas las aplicaciones y servicios para que sean accesibles a todo el mundo y nos evitamos estos problemas? Entonces, inicialmente, la accesibilidad universal tenía como objetivo reemplazar a la tecnología asistencial. El hecho es que, como hemos visto antes, después de cierta competencia entre ambas tendencias y cierta lucha, yo creo que se ha llegado a un consenso en el que ambas partes han dado cuenta de que una depende de la otra. Es prácticamente imposible hacer una aplicación que sea universalmente accesible porque hay personas que, además, siempre van a requerir una tecnología de acceso específica y esa tecnología de acceso específica va a ser inútil si las aplicaciones no están bien diseñadas y son universalmente accesibles. Por tanto, en este momento son compatibles. Pero insisto en que la accesibilidad universal nos compete a todos y la tecnología asistencial compete a aquellas personas que trabajan específicamente para los usuarios con discapacidad. Como he comentado, la tecnología asistencial se inició de manera muy manual y muchas veces un grupo reducido de personas motivadas por la relación con personas con discapacidad de su familia o de su entorno, iniciaban esta artesanía, digamos, y así se hicieron los primeros sistemas de acceso. Con el tiempo, Unión Europea se planteó la necesidad de montar un programa de investigación en tecnología asistencial. Hacia 1990 se empezaron los primeros estudios sobre el mercado de la tecnología asistencial en Europa en el que participé. Y a partir de ahí se crearon varios programas sucesivos de investigación que permitían colaborar a expertos de diferentes países en diseños que resultaron ser muy interesantes. Se partía de que los países del norte de Europa tenían mucha experiencia en tecnología asistencial y eso nos permitió conocer metodologías y tecnologías muy avanzadas en esta línea. El hecho de disponer de fondos para la investigación también atrajo investigadores que no tenían suficiente experiencia o conocimiento de los usuarios y sus necesidades y algunos proyectos que se plantearon tenían serias carencias. Es de lo que quiero hablar en adelante, digamos, como aviso para escarmentar en cabeza ajena y evitar estos errores. Es cierto que es bueno que la tecnología asistencial sea un campo que sea atractivo para muchos investigadores, pero como todos los demás campos es necesaria una formación previa suficiente para desarrollarla con un enfoque adecuado. Ahí yo diría que se puede detectar que cuando se evalúan proyectos o propuestas de proyectos se pueden encontrar tres puntos de partida que comprometen gravemente la calidad de los resultados. El primero sería partir de necesidades imaginadas. Muchas veces el desconocimiento del usuario, la indefinición de cuál va a ser el grupo de usuarios, cuáles son sus características, qué necesidades tienen, llevan a plantear soluciones que no son convenientes para los usuarios o necesarias o muchas veces ni siquiera aceptables. Por otro lado, hay investigaciones que están desencadenadas por la disponibilidad de tecnología normalmente muy sofisticada. Es decir, que hay centros de investigación que disponen de una tecnología muy avanzada y muchas veces no saben en qué aplicarla y se les ocurre que esto sería muy bueno para las personas con discapacidad. Y quizá tengan razón, podría ser muy bueno, pero este tipo de proyectos conduce a resultados muy, muy tecnológicos, por supuesto con equipos muy caros y muy complejos y muy difíciles de utilizar con un mantenimiento carísimo y irrealizables y en todo caso con una enorme tasa de rechazo por parte de los usuarios. Hay un tercer enfoque que es lo que llamábamos la reinvención de la rueda. Es decir, hay equipos de investigación que hacen planteamientos o que plantean proyectos enganando los avances que se han dado anteriormente en el área y que repiten cosas que ya existen. ¿No se puede investigar sobre lo que ya se ha hecho? Por supuesto que se puede y se debe si se tiene la capacidad de mejorarlo, lo anterior, pero no porque se ignore, sino porque conociendo lo que hay anteriormente sabemos mejorarlo de alguna manera o hacerlo más barato o cualquier cosa que pueda ser una aportación. La Agencia Europea para los Derechos Fundamentales publicó este cuadro, estos dos cuadros, sobre los modelos de la discapacidad que me parecen muy interesantes y que deberían ser estudiados o ser tenidos en cuenta por todos los tecnólogos. Ellos hablan de un modelo inicial que es el modelo médico de la discapacidad en el que el centro es el problema es la persona con discapacidad, no se considera que requiera educación o que tenga necesidades afectivas, se considera que la persona es un enfermo y que en principio no tiene por qué hacer las actividades que hace el resto de la gente. Ellos también plantean un modelo que en este momento es más, por supuesto, más popular y está adoptado por la mayoría de las instituciones, que es el modelo social de la discapacidad en el que el problema son las barreras. Entonces, ahí no se plantea, por supuesto se plantea que la persona con discapacidad tiene los derechos y lo único que necesita es los recursos para poder llevar adelante esos derechos, ya sean tecnológicos, personal asistencial o de cualquier tipo. Menciono esto porque ocurre que hay equipos de investigación que se acercan, pues sin la debida preparación al ámbito de la discapacidad y sorprendentemente adoptan el modelo médico en vez del modelo social y hablan de la persona con discapacidad como problema y cuando uno parte de una conceptualización tan antigua y tan desorientada, difícilmente puede plantear un avance en este campo. Respecto al enfoque de la universidad, también tenemos que ser bastante autocríticos. En muchos casos, la academia hace aportaciones de muy buena voluntad, de muy alta calidad. Los resultados de proyectos de investigación o de tesis de estudiantes se ofrecen directamente a los usuarios mediante aplicaciones de código abierto, por ejemplo, software o dispositivos imprimibles 3D, que son sumamente interesantes y en muchos casos son de alta calidad. Además, el argumento es que son más baratos y que llegan más rápidamente a la persona. El problema que nos encontramos es que estas aplicaciones son confiables. Hay que tener en cuenta que una persona con discapacidad depende grandemente de la tecnología asistencial que usa. Es decir, una persona con discapacidad que está utilizando una silla de ruedas, si su silla de ruedas no se puede mover, esa persona se queda bloqueada. Si una persona utiliza un dispositivo especial de comunicación, si su dispositivo de comunicación falla, esa persona no se puede comunicar y eso no puede comunicarse puede representar un grave problema como nos podemos imaginar. Tenemos entonces que nuestras aplicaciones tienen la garantía, el mantenimiento, se actualizan adecuadamente, tienen servicio técnico, se forma al usuario, etc. Puede ocurrir que esto sea así, pero en muchos casos no es así. Y entonces es muy difícil pedir a un usuario con discapacidad que ponga, dependa incluso su vida de recursos que tienen, digamos, esta poca seguridad. ¿Cuál es la solución para hacer las cosas bien en el ámbito de la tecnología asistencial? Pues la solución es diseñar con y para personas con discapacidad. Es decir, nos interesa saber qué significa trabajar con estas personas, qué debemos hacer y qué no debemos hacer para llevar un proyecto de investigación en este área. ¿Quiénes son los usuarios de la tecnología asistencial? Por supuesto son las personas con discapacidad, pero tenemos que saber que la mejora en la accesibilidad que se ha dado enorme en los últimos años se debe a que estas personas han luchado con un ahínco enorme para que la discapacidad sea considerada de otra manera. Por ejemplo, han reivindicado sus derechos civiles, han reivindicado un cambio de enfoque, por ejemplo, como decía, que han pasado de ser considerados enfermos crónicos o personas defectuosas a ciudadanos con todos sus derechos y han reivindicado el abandono del lenguaje excluyente, estigmatizante, ofensivo, que era muy característico. Hay que tener en cuenta que la lengua forma el pensamiento, según Sapir Ward. Es decir, que muchas veces si nosotros nombramos a una persona con un concepto que es estigmatizante en nuestro interior, en nuestra forma de pensar, esa persona queda marginada. Por suerte, el lenguaje ha ido evolucionando en los últimos años muy rápidamente de tiempos no muy lejanos en que se desconocía como elisiados o normales y otros palabras de ese estilo, pasaron a ser que era un avance entonces menos válidos. Posteriormente se entendió que era algo que dependía más del entorno que de la persona y pasó a denominarse discapacitados. Cuando se quiso poner el hacer hincapié en la persona y no en la discapacidad, se pasó a denominar personas con discapacidad. Más adelante se ha propuesto personas con diversidad funcional, etcétera. En realidad el que el lenguaje se asiente requiere un tiempo y requiere una situación social. Hay gente que no le gusta que se realicen estos cambios pero en todo caso es muy importante porque ha permitido que todo el mundo sea consciente de la situación y que todo el mundo sea consciente de que el lenguaje puede ser un arma muy inadecuada en el trato con otras personas. En todo caso, si volvemos a los principios de la usabilidad, había un mantra que utilizaban los gurús de la usabilidad al principio que era know the user. di es una forma arcaica de jur y le da un sentido honorífico, era el usuario, era un usuario. Entonces, esto se traducía por ejemplo, comprenda a su audiencia y diseñe para ella, no haga suposiciones sobre sus usuarios, salga a conocerlos, recoja datos, realice pruebas, comprendan que se diferencian cuáles son sus objetivos, cuáles son sus necesidades y cómo piensan y sienten. Todo esto refiriéndose a los usuarios en general de una aplicación cualquiera. Pensemos que a nadie se le ocurriría diseñar, por ejemplo, una interfaz para un control aéreo sin consultar a los controladores, a los propios controladores. Sin embargo, se ha dado en el ámbito de la discapacidad diseñar tecnologías asistencial para personas con discapacidad sin contar con las propias personas. Por ello, es muy importante desde el principio identificar cuál va a ser el grupo de usuarios objetivo del proyecto. La población de personas con discapacidad es muy variada. Utilizamos este término personas con discapacidad, pero en realidad estamos hablando de muchas personas con muy diferentes necesidades y características y entonces incluso a veces estas necesidades son incompletas. son compatibles unas con otras y tienen, por supuesto, diferentes recursos o soluciones. Entonces, difícilmente un producto de tecnología asistencial va a ser válido para todos los usuarios con discapacidad. Por ello, es importante identificar unímicamente el tipo de usuarios al que se va a dirigir la investigación. una vez identificado es muy importante que los usuarios participen en la investigación. La inclusión de las personas con discapacidad en todas las fases del proyecto, la concepción, el diseño, el desarrollo, la evaluación, va a permitir que no haya desvíos. Por eso, es importante priorizar el diseño participativo. Y el diseño participativo requiere que se den condiciones para que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad porque se usen métodos y sistemas de comunicación que no marginen a los usuarios con discapacidad. Hay que tener en cuenta que los tecnólogos además tendemos a ser bastante imperativos y poco flexibles a la hora de negociar nuestras condiciones. Nosotros tenemos la experiencia de haber hecho el diseño participativo con personas con discapacidad intelectual para el desarrollo de una red social protegida Gure Mincha con Gureac que es una sociedad de empresas que da trabajo colectivo a este tipo de personas con discapacidad intelectual y participar de usuarios de estas características y es impresionante como conocen muy bien sus necesidades como si se les deja si se les dan los medios participan y aportan y yo creo que fue para nosotros un aprendizaje importante de tal manera que podemos decir que el diseño participativo es abordable con todo tipo de usuarios hemos dicho que es importante la comunicación muchas veces la comunicación con las personas con discapacidad es una barrera para los tecnólogos que tenemos miedo de no saber comunicarnos con las personas con discapacidad solemos tener prejuicios o desconocimiento y para eso es muy fácil porque hay múltiples publicaciones y hay muchas asociaciones que enseñan a comunicarse con las personas con discapacidad pero simplemente si se sigue una interacción respetuosa natural y en caso de duda se le pregunta a la persona si eso le parece adecuado o conveniente puedo estrecharte la mano puedo acompañarte puedo ayudarte a ese tipo de cosas nunca crea problemas en la evaluación hay otro punto en la participación de los usuarios que es la evaluación los usuarios reales son los indicados para evaluar los proyectos de tecnología asistencial sin embargo en la universidad es muy común que se evalúe con estudiantes sin discapacidad y para digamos darle cierta validez a la evaluación se simulan las condiciones que les discapacitan si por ejemplo se apaga la pantalla para que funcione como un ciego o se le tapan los ojos evidentemente esto no es aceptable puede ser útil para poner para poner a punto el procedimiento experimental pero los resultados son falsos con falsos usuarios perdón no aportan ningún valor ¿por qué? pues porque las personas con discapacidad utilizan otras estrategias de interacción de comunicación de manipulación conocen muy bien el contexto y son expertas en explotar sus capacidades por tanto no van a utilizar la interfaz como lo utilizaría una persona que no tiene esas características y que las simula por último respecto a la difusión de los resultados como la el entorno actual sobre todo en la universidad exige que los resultados se publiquen cuanto antes y en la mayor número de sitios posibles ocurre que tenemos a disposición la información de qué se está haciendo en esta área y cómo muy pronto lo cual lo cual es muy bueno pero tiene el inconveniente de que no siempre la calidad y la veracidad de la información es la requerida sobre todo cuando la la difusión se hace en medios de difusión general como televisión o periódicos por ejemplo esta es una noticia que recogí en el 2013 en el país en el político del país publicado en Montevideo en la sección de ciencia actual que dice desarrollan una retina biónica para que ciegos puedan ver un chip que ha sido probado con éxito en cerdos y que la compañía prevé que contará con un producto de prototipo humano en dos años y a partir de entonces en una semana la persona podrá ver y he verificado posteriormente varias veces y esta compañía que existe realmente pues no ha no ha publicado nada sobre el prototipo humano ni ha hecho pruebas de que el paciente podrá ver de forma inmediata este he puesto este caso pero hay cientos yo estoy suscrito a diferentes a diferentes sistemas de información que te van aportando noticias en el ámbito de la tecnología y la discapacidad y en general me animan a dejar este trabajo porque ya está todo resuelto quiero decir si crees lo que dicen los ciegos van a ver la semana que viene los sordos van a ver perfectamente las personas con restricciones motoras van a andar sin ningún problema etcétera esto aparte de y se basan en informaciones que muchas veces son veraces pero la forma de tratarlas la exageración y la poca seriedad que le dan al contenido hace que se creen expectativas en personas con discapacidad ya en este momento yo creo que ya están bastante pocas veces están descreídas y este tipo de noticias no son las que nadie pero yo creo que es muy importante que si hacemos difusión hagamos una difusión un poco seria controlemos lo que se dice de nuestro trabajo eso en los medios comunes y si hacemos difusión científica en revistas y demás es importante que tengamos mucho cuidado en el lenguaje que usamos en las publicaciones sobre accesibilidad que sea preciso sin ambigüedad evitar el lenguaje inadecuado y ofensivo que a veces todavía se encuentra en artículos científicos o por lo menos en las primeras frases cuando se presentan para evaluación y usar términos que se centren más en la persona y no tanto en la discapacidad hay muchos recursos para para encontrar un lenguaje o vamos para aprender para utilizar el lenguaje adecuado como muchas veces tenemos que escribir en inglés hay un artículo de Vicky Hanson y Cavendary Trevign que se titula Writing about Accessibility que es realmente muy interesante y no necesitas nada más que leer unas pocas páginas para poder escribir artículos sin ofender a nadie pero en castellano hay un montón de sitios web que dan información a este aspecto yo aquí cito un lenguaje inclusivo de Cofenfe pero hay bastantes más bueno y para concluir vuelvo a mi idea inicial de que el diseño para todos y la accesibilidad universal es algo que nos afecta a todos tanto como usuarios y como diseñadores por tanto es necesario que nos formemos que todos los que trabajamos en esta área estemos formados en diseño accesible diseño para todos y que lo apliquemos doy por supuesto que lo vamos a hacer o que lo hacemos y que hay recursos suficientes por tanto he pasado a la segunda parte que es la tecnología asistencial para aquellas personas que deciden trabajar directamente en aplicaciones para las personas con discapacidad para que puedan acceder a estas otras aplicaciones de uso general y en este caso hay que tener en cuenta estos puntos hay que conocer bien el estado del arte para no repetir cosas que están hechas no reinventar las ruedas en todo caso mejorarlas hay que definir uníficamente el tipo de usuarios al que va dirigido el proyecto no se puede en muchos casos cuando lees un proyecto te encuentras que es en general para todo tipo de personas con discapacidad no identifican por tanto no pueden resolver un problema cuando el problema no está bien identificado hay que estudiar las características y las necesidades de la población específica a la que va dirigido el proyecto hay que conseguir que usuarios con discapacidad de esas características participen en el proyecto en igualdad de condiciones con mod y voto hay que plantear soluciones que sean tecnológicamente equilibradas económicamente aceptables que sean éticas y sostenibles en muchos casos nos encontramos con que ya sabemos que se pueden conseguir soluciones tecnológicamente muy avanzadas pero no pasarán de estar en un museo porque el precio es inabordable para los usuarios normales es muy importante tener en cuenta el contexto no solamente el objetivo tecnológico en el caso de que se llegue a un producto final hay que tener en cuenta que a los aspectos de la distribución la formación la adaptación al usuario el mantenimiento la actualización etcétera son muy importantes un usuario no solamente solo puede confiar en una aplicación o en un recurso determinado si está suficientemente garantizado todos estos puntos por último en la difusión de nuestros resultados tenemos que tener mucho cuidado en utilizar un lenguaje adecuado y en no crear falsas expectativas en las personas que lo leen con esto acabo solamente quiero agradecerle su atención nos pueden encontrar en esta dirección que hay aquí actualmente pensarán que estoy quizá en esta playa pero no es así estoy en este puntito rojo de aquí pero en cuanto pueda me marcharé aquí muy bien gracias Julio y bueno está bien este puntito a la que puedas te vas a la playa muchas gracias por la charla súper interesante y bueno yo me quedo con varias cosas pero primero pues César tiene una pregunta César cuando quieras gracias Tony bueno muchas gracias Julio por tu charla tan interesante sobre todo por la visión integral que nos que nos invita creo que el tema de la accesibilidad es una es una obligatoriedad debería estar así consignada y deberíamos conocerla en la mayor profundidad tengo un par de preguntas y es una cuando trabajamos en la parte de diseño participativo y hay personas digamos que resulta difícil el tema de la comunicación se hace necesario trabajar con los terapeutas por ejemplo pero muchas veces trabajar con el terapeuta posiblemente la visión que tenga el terapeuta no necesariamente la visión que tenga el usuario real llamémoslo así cómo lidiar con esa parte y la otra pregunta es muchas veces en publicaciones te exigen tener muchos datos muchos usuarios pero trabajar con un usuario con una necesidad especial es un mundo aparte porque posiblemente sus necesidades son tan particulares que no encontremos otra persona que tenga esas mismas características entonces cómo lidiar con eso desde el punto de vista de la investigación para que tenga esa validez gracias Julio gracias por las preguntas muy interesantes en primer lugar es cierto que en muchos casos vamos a necesitar intermediarios evidentemente los intermediarios depende de la ética del intermediario que sea que sea adecuado la transmisión de las necesidades o no en general nosotros nuestra experiencia siempre ha sido muy buena porque los intermediarios la gente que trabaja con las personas con discapacidad les conocen y tienen realmente interés en que se resuelvan sus necesidades es cierto que igual a veces pueden colar también alguna de las propias no sea propia pero en general se forman equipos muy interesantes nosotros para el proyecto que he mencionado de Gurimuncha había dos consejos digamos uno de tecnólogos con los tutores de las personas con discapacidad y había otro de las personas con discapacidad con los tutores y establecimos unas normativas y las personas con discapacidad además en general quiero decir que cuando tienen una normativa clara la cumplen y la hacen cumplir entonces ellos sabían qué derechos tenían de participación en qué orden se podía hablar qué decisiones quién tomaba las decisiones y se ejecutaban en ese aspecto si tú le das la seguridad de que su aportación va a valer entonces son muy participativos en este proyecto decidieron muchísimas cosas ellos hacían propuestas que luego se evaluaba su viabilidad técnica si no eran viables que solían serlo pero si no eran se les daba una alternativa que nosotros sí que sabíamos diseñar y ellos discutían si les valía o no quiero decir que había ahí trasero de ida y vuelta que para nosotros fue increíble y que partíamos de la consideración de que las personas con discapacidad cognitiva no van a poder aportar nada y nuestra experiencia fue fantástica respecto a la otra pregunta decía decía Tony que era uno de los padres de hipo en España yo creo que soy uno de los abuelos entonces se me olvidan las cosas la segunda pregunta era ¿cuál? era por el tema del número de personas cuando ah sí sí ese es un problema que se ha planteado desde el principio en este área claro es muy difícil tener una población una muestra de la población que cumpla los requisitos que tienen los psicólogos y los sociólogos para los test formales eso es prácticamente imposible entonces en general ya hay incluso ahora mismo no tengo la referencia aquí pero hay incluso trabajos sobre investigación con grupos muy pequeños de usuarios en medicina ya está aceptado que hay enfermedades en las que el número de usuarios de afectados es tan pequeño que son uno por no sé cuántos millones entonces el médico que tiene acceso en su zona en su país a dos personas como mucho y las investigaciones que hace pues tienen que adaptarse a eso entonces hay artículos sobre cómo trabajar con grupos pequeños la validez de la investigación que se hace con estos grupos y en general se están presentando trabajos con cuatro o cinco usuarios que claro depende en qué ámbito si lo mandas a una revista de psicología o sociología bueno que ponen mal pero en general si es en revistas en las que se trabaja con discapacidad y tal saben que el número de usuarios puede ser pequeño hay casos en que no pero en otros casos puede ser un número pequeño y si el tratamiento formal es adecuado son aceptables muchas gracias Julio muchas gracias Julio he puesto también hay un par más de preguntas para facilitarte las he puesto también aquí en el chat Cristian Quintero aparte de agradecerte la presentación tiene dos preguntas una dice ¿se puede inferir que el diseño participativo puede disminuir el abandono temprano de tecnologías asistivas? responde a la primera y después vamos por partes pues sí ha mencionado uno de los problemas graves de la tecnología asistencial que sorprendentemente tiene una tasa de abandono enorme es decir que se desarrollan sistemas orientados a las personas con discapacidad esas personas de alguna manera acceden a ellos o bien a través de una asociación los compran o lo que sea y al cabo de un poco tiempo de un tiempo el que sea dejando usarlos entonces hay muchos estudios y hay tasas enormes que pueden llegar hasta el 50% es decir la actividad de las personas que llegan a utilizar determinado comunicador al cabo de tres meses ya no lo usan bueno eso tiene muchas causas hay tesis vectorales sobre eso evidentemente que pueden tener que ver desde las expectativas que uno tiene cuando lo compra a si disminuye el esfuerzo o no por ejemplo muchas veces la comunicación para personas que no tienen habla la comunicación gestual es mucho más rápida por supuesto es completa y requiere menos esfuerzo que utilizar un dispositivo entonces aunque inicialmente compran el dispositivo pensando que va a mejorar aquello en realidad es al revés siguen utilizando la comunicación gestual salvo quizá con personas que no que no entienden eso en todo caso el diseño participativo evidentemente va a hacer que los resultados sean más cercanos a lo que el usuario estaba buscando se dan muchas veces la tecnología pues como he dicho antes el tecnólogo dice uy que cosa más buena esto para los ciegos tiene que ser estupendo o para los sordos o esto tiene que ser estupendo para no sé qué entonces eso se realiza y cuando le llega al usuario dice pues es que yo no quería esto yo esto no me sirve por ejemplo hay cantidad de sistemas alternativos al bastón blanco de los ciegos con haces de de radar de sonar con luz con vibración etcétera y yo no he visto usando a nadie por la calle porque es que el bastón da una información sorprendente cuando golpeas algo en la vibración y el sonido que le vuelve si has golpeado algo blando o duro no tiene pilas nunca te quedas sin ello entonces claro cuando muchos investigadores han ido a los ciegos para que prueben su su nuevo bastón láser pues se han encontrado con que vale yo te lo pruebo pero no lo quiero entonces si esa persona cuando hizo el desarrollo hubiera preguntado hubiera incluido a ciegos en su desarrollo se hubiera dado cuenta bastante antes de que esa no era una necesidad pero que en cambio igual había otra que sí podía haber satisfecho muy bien bueno y la segunda pregunta dice ¿cuál sería el modelo desde la discapacidad médico-social que pueda permitir un diseño adecuado? no sé si entendía muy bien la pregunta pero bueno quiero decir el modelo médico a ver está ahí simplemente para contraste el modelo médico es rechazable el modelo social está más cercano a lo que hoy en día la sociedad admite y es políticamente correcto y demás de todas maneras desgraciadamente el modelo médico no ha desaparecido nosotros recibimos la visita aquí de una persona de una institución que venía a explicarnos cómo estaban reorganizando el sistema sanitario y entonces pues nos explicó que habían clasificado a las personas con discapacidad como enfermos permanentes entonces esto es algo que de las primeras luchas de las personas con discapacidad y de las primeras cosas que se ganaron quiero decir que ¿qué pasa? que este jovencito de repente él se había sentado había mirado al mundo y había dicho pues voy a arreglar el mundo y entonces no había hablado con nadie no sabía que eso no se puede hacer pero además bueno pues esto te lleva a gracias a Dios no se llegó a implementar semejante cosa por lo menos no me he enterado yo que se deja de implementar pero muchas veces lo primero que hay que hacer es enterarse de cuál es el modelo digamos imperante realmente muy bien pues gracias Julio y yo más que preguntas yo la verdad he tomado muchas notas me ha gustado mucho la relación y el vínculo este entre el diseño universal y la tecnología asistencial porque a veces cuando lo explicas pues está y la verdad es que ya te digo muchísimas cosas súper interesantes me ha aparecido una charla que da una visión súper interesante desde el desde el principio para entender bien las cosas y yo creo que será como uno de los objetivos de estas charlas es que quede como material para para profesores de todo el mundo pues para utilizarlos yo ya te aseguro que esta charla la van a visualizar mis estudiantes de Lleida seguro aparte de otras pero esta como esta visión tan transversal pues me ha gustado mucho pues nada más agradecerte de nuevo tanto a ti como a Cristina pues el haber estado aquí haber participado en esta en esta construcción de conocimiento HCI en español que tratamos aquí de hacer desde la red HCI Colab y bueno esperad pues esperando que paséis un un excelente verano vacaciones los que las hagáis los que como César ya las han hecho pues pues esto que tienen ya de ganado y no quisiera terminar sin agradecer también una vez más a Luis Montañez y a Ilver Darío Saza su colaboración desde la UNAD porque ellos siempre nos dan el soporte logístico para que esto sea un éxito para que cuando nos conectemos estamos aquí sale por Facebook y todo y todo vaya perfectamente gracias a todos y gracias también a los que nos han seguido por por Facebook y lo dicho hasta la próxima recordar que el próximo será el día 30 de septiembre en agosto hacemos vacaciones incluso de webinars muy bien gracias a vosotros un año de webinars en interacción humano-computador